Lo que sacamos, lo que... Síganme hablando, lo sigan hablando porque me gusta que como arranca, arranque. Lo que sacamos, qué cosa, es el gran... Claro, porque te he acostumbrado a estar con David, el filósofo contemporáneo Carlos Ibarra, fuerte los aplausos. Yo solo lo aplaudo, pero es sentido el aplauso. ¿Puedo decir aplausos que son como de compromiso? Sí, sí. ¿Este sentido? Este no. No, por supuesto, por supuesto. Todo por la promesa de una cerveza. Qué bueno, no. Bueno, es diciembre en nuestro cuerpo. Nos lo merecemos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cómo andan, Carlitos? Sí, muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Sí, todo bien. Bueno, ¿qué vamos a estar? Bueno, ¿qué vamos a estar? No, ¿de qué vamos a hablar? Comencemos. Perfecto, vamos a arrancar con algo que nos... Vamos a poner primero y arranca. Total, total, a pleno. Sí, arrancamos, pero... No lo quiero descontrolar, no lo quiero... No lo quiero interrumpir eso, claro, exactamente. Sí, me vale. Sí, sí, así todo. Sé que te veo más así con la cosa del emprendedorismo, la motivación a vos que con el coso, que con lo de la tecnología. Tal vez es un... Bueno, convengamos que yo he sido técnico, yo soy técnico informático y he tenido 14 años en un local de computación. Y es una etapa que la estoy dejando por esta nueva que tiene que ver con emprendedores y con el marketing digital y demás. Así que claramente es así. Hay una parte mía que está quedando ahí un costadito de a poco. Y con esto... Exactamente, y ahora quiero automatizar que es como generar que el dinero se haga solo mientras uno no trabaja. Y para eso estamos todos unidos. Claro que sí. Por eso tenés que tener algunos conocimientos en materia de herramientas informáticas. Hay cosas que uno ve siempre y dice, ok, estoy dejando de ingresar un virus, como por ejemplo cuando uno borra, entra, sale, me registraron las cookies. No sé qué es. Tal cual, y todo el tiempo te aparecen. Vos entras a un sitio web y te aparece, este sitio utiliza cookies. ¿Y qué hacemos? Y obvio, cerramos la ventanita. ¿Qué es eso? Te vamos a decir, eliminar todo. ¿Estás seguro? Ay, no, mejor no lo borro. Bueno, exactamente. Lo que vamos a hablar hoy es de qué son las cookies. Las cookies es un pequeño archivo que se aloja en nuestra computadora y que tiene que ver con información mínima, modestísima, que nosotros estamos dejando a aquel que realizó, desarrolló el sitio web. La verdad es que es absolutamente inofensiva, pero como tiene ese formato de pop-up, esa ventanita que se abre y que... ¿Qué es pop-up? Pop-up es esa ventanita que precisamente que se abre constantemente. Cuando vos ingresás a un sitio, se te abre una ventanita. Bueno, eso se llama pop-up. Tienen distintas formas y esta es una de ellas. A mí me pasa con mi editor. No sé qué páginas estará visitando que empiezan a... Digo, ¿pero por qué estuviste navegando vos? Claro, bueno, exactamente. Lo que hay que hacer es navegar en otro modo, que es un modo incógnito y esas cosas no suceden. Pues bien, en este caso aparece la ventanita. Yo pensé que decir, no, no, van de por tal o cual lugar. No, no, eso hay que hacerlo. No, peor, es más trampa. Total, hay que hacerlo. No, no, hay que hacerlo. Si te gusta, hay que hacerlo. Esa es una forma de vida. No te reprimas. No te reprimas, está perfecto. Bueno, bueno. Muy bien, continuamos. Entonces, estas pequeñas ventanitas que se abren son totalmente inofensivas. Algunas son muy técnicas, las cookies. ¿Por qué? Porque reflejan en qué fecha estamos, en qué navegador utilizamos, qué nivel de seguridad tenemos. Son necesarias incluso. Otras, en cambio, son más analíticas y, bueno, tenemos que aceptar o no utilizarlas o no. Y otras son de registro publicitario. Sí. Es decir, por ejemplo, uno que hace publicidad en Facebook hace que usted que está viendo una publicidad mía venga a mi sitio web. Y cuando ingresa a mi sitio web le va a aparecer la ventanita de que estamos utilizando cookies. Pero es para saber qué es lo que te gusta de mi sitio web, qué es lo que querés bajar algo para que... Además, todos los utilizamos constantemente. Cuando, por ejemplo, entramos al Facebook y no tenemos que poner nuestro usuario y contraseña. Esa información se guardó en una cookie. Sí, está bien. O sea que no es tan... No pasa nada. Perdamos el miedo y por eso es que, como todo el tiempo vemos que la gente lo está cerrando sin saber qué es, pues es que hicimos este brevísimo informe del cual salió ganadora porque hicimos un pequeño... Ahí invitamos a la gente a que participe, O sea que le suman las redes para que el día de la columna tecnológica y tenemos un ganador o ganadora... Ganadora. Claudi Salvio. Claudi Salvio. Claudi Salvio. Exactamente. Se ganó nuestro estatus online. Pero esto que tiene un voucher para un... Es un estudio... Una comida, un viaje... Mucho más todavía. Claro que sí. Mucho más. Es un estudio que nosotros hacemos para empresas que te dice exactamente en qué situación está tu negocio con respecto a internet. Si tenés bien hecho tu sitio web, si te faltan cosas, si tenés tus redes sociales correctamente realizadas, etc. Todo eso nosotros lo hacemos en un estudio y lo vamos a hacer gratuitamente para Claudi Salvio ganadora. Yo, en vez de usar... Claro, porque metí la pata. Yo digo, bueno, quiero ver cómo aumentamos las reproducciones en el noticiero y me bajé una instalación, ahora no me anda... Una aplicación no me anda el celular, no me anda nada y quiero tener alguna información vinculada con cuáles son las aplicaciones que no me puedo bajar porque son fatales. Pero, ¿cómo no? Y algunas de ellas las utilizamos todo el tiempo. Vamos a hablar de algunas aplicaciones que son malísimas, pero malísimas para nuestro teléfono celular y unas como estas, Facebook y Messenger, totalmente irrecomendables. No las utilicen porque no son necesarias. Te consumen la batería, te consumen la memoria, hace que todo funcione más lento. Cuando vos sacás Facebook y Messenger de tu teléfono celular, es como que sacaste el freno de mano, ¿viste? Y quedaste liberado a ese nivel y la diferencia en el uso de nuestro teléfono celular. La podemos utilizar vía web, directamente. Podemos hacer un acceso directo a nuestro escritorio, a nuestro teléfono celular y ya está, a nuestra pantalla principal. No es necesario... Ah, podés entrar al Facebook desde el navegador en vez de hacerlo desde la aplicación y anda igual. Exactamente, igual. Muchísimo más liviano y todo. Salvo que vos quieras hacer publicaciones especiales y que necesites de toda la plataforma. Bueno, entonces ahí sí vas a tener que usar Facebook y Messenger. Pero si no es para tanto, si es solamente para recibir mensajes, para ver lo que está sucediendo, para las cosas mínimas y básicas con el navegador, lo haces vía web. No consumís nada de recursos, el teléfono tuyo va a andar muchísimo más rápido y la batería te va a durar muchísimo más, pero mucho más. Exactamente. Bien. Quiero aprovechar que no está de ahí porque hablábamos recién del voluntariado, de los objetivos de desarrollo sostenible, mucho tiene que ver con vivir de una forma sustentable, luchar contra el cambio climático, pero digo, ya que estamos en medio del cambio climático, cada problema puede ser una oportunidad. A ver si se le ocurría algo piola, pero cuando vienen estas tormentas tan de verano que empieza una cosa torrencial, la gente por ahí no tiene, viste que es muy bares, hace calor, te venden, viste los ventiladorcitos, llueve, te venden los paraguas, a ver si tiene alguna idea vinculada con este tipo de plataformas de oportunidades. Exactamente, si en Japón, en Japón, acaban de inventar algo que vamos a tener que traer para acá, vamos a tener que traer para acá, vamos a hablar de esto en un instante. Ayer en la serie lo escuchaste el ministro Dante Sica en Animales Sueltos hablando de decir exporto fácil, viste, bueno, importamos fácil también. Exactamente, paraguas, manos libres, pero no lo muestre todavía señor director, que nos falta un temita nada más, vamos a hablar de, ya hablamos de Facebook y de Messenger, no los instalemos. Hay dos cosas más que lo hacemos rapidito, lo hacemos. Una es antivirus, no es necesario tener un antivirus en nuestro teléfono celular, tanto en iOS como en Android, si navegamos correctamente sin meternos en lugares raros, si no bajamos aplicaciones que no sean del Play Store, si hacemos las cosas correctamente, un antivirus en nuestro teléfono celular es totalmente innecesario. Y lo mismo con estos software que te dicen que manejan la batería, que te manejan la liberación de la memoria RAM del teléfono para que funcione más rápido, todas mentiras. No hay uno solo en este momento que sea conveniente, ¿por qué? Porque los mismos sistemas operativos, tanto Android como iOS se han actualizado y funcionan tan bien ahora con estos temas que instalar una aplicación es totalmente innecesario. Y ahora sí, vamos a Japanese. Me indigna que teniéndolo y teniendo ustedes estos conocimientos me haya dejado comportar de esta manera tan poco criteriosa porque todo esto yo lo tengo instalado. Ya lo voy a borrar. Pero ahora sabe que lo tiene que borrar y ¿por qué? Porque la verdad que no pasa absolutamente nada. La próxima me explica cómo se borran las cosas porque es como un tatuaje para mí en la aplicación. No sé más. No sabemos cómo se borran. El tema el tema para la semana próxima. Para la semana quinta. ¿Cómo desinstalar estas aplicaciones y no morir en el intento? Bueno, cuéntenme lo que tenemos que importar porque bueno, tenemos ahí algunos puntos para vender. Ahí ya que se está reglamentando la venta en algunos lugares. Sí, señor. ¿Qué vamos a vender? Sí, señor. Exactamente. En la tienda online Dos Para, Japanese, de allá, apareció un producto que la está rompiendo que es esto que está... Pero mire, mire que estamos tardísimos. Mire que es súper elegante. Estamos hablando de un paraguas a mano libre. Yo te imagino cuando traes... Vamos a traer mil de acá y arrancamos un día tele nosotros, vos te pones y ¿sabes qué? Vendemos a morir. Yo creo que es una buena iniciativa. Yo lo veo bárbaro. Yo creo que es una buena iniciativa. Yo lo veo bárbaro. 167 pesos sale este. ¿Pesos? Pesos. O sea, al cambio hoy, manos libres, paraguas, manos libres. Yo lo veo muy elegante, lo veo bárbaro. Me parece que tenemos que traer unos mil, tenemos que traer para acá y en la temporada... Y parece que va a bajar un poco ingresos brutos en la provincia. No es sin tiempo para hablar, pero bueno, en la semana te hablamos de una capacitación para vendedoras de una reconocida marca de ollas. Exactamente. No las nombramos cuáles son porque pensé que nos han anunciado. Claro que sí, hicimos un minicurso para ellas. Nos han anunciado. Nos vemos la próxima. Como no, será un gusto. Una pausa.